Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos. En esta ocasión y siguiendo con las novedades en esta semana de reencuentro, hoy vengo con un perfume que ha levantado pasiones y no tantas pasiones en las últimas semanas, en el último mes. Hoy les vengo a presentar la última creación de Jean Paul Gaultier. En este caso vamos a hablar de Scandal Poulon. Si quieres ver mi reseña, quédate que comienzo después de la intro. Saludos Aromáticos Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo, hoy vengo a reseñar esta fantástica fragancia de Jean Paul Gaultier. Digo fantástica porque a mí realmente es una fragancia que a mí sí me ha gustado. Entiendo, entiendo las quejas de algunos reseñadores o las malas críticas, pero también entiendo y creo saber el por qué Jean Paul Gaultier ha hecho este tipo de fragancias de esta manera y rememorando quizás una de las mejores épocas que tuvo Jean Paul Gaultier como diseñador de fragancias. Pero vamos a empezar por partes chicos, Scandal Poulon. Bueno, simplemente la versión de Scandal para hombres ya que sabemos que Scandal de mujer lleva muchos años en el mercado y aquí han querido hacer la versión masculina. Pero, pero, aquí Jean Paul Gaultier ha jugado un poquito con la dualidad. ¿Por qué chicos? Porque esta fragancia, que a priori, que a priori, mucha gente esperaba quizás algún tipo de lemal, algún tipo de historia. Cuando han olido esta fragancia, se han llevado las manos a la cabeza. Porque es una fragancia que juega muchísimo con las notas dulces. Aquí nos encontramos chicos, una salida de salvia, seguido de caramelo. Por si el dulzor del caramelo no era suficiente, pues le meten abatonca. Y para terminar, sustentando la fragancia con vetiver. Pero aquí hay que ser honestos, y lo más que predomina en esta fragancia, es la parte dulce. Aquí esto es una bomba dulce, de caramelo con abatonca, que de por sí ya el abatonca es una materia prima, que tiene un carácter especiado, picante, un poquito chocolatoso. Y unido con el caramelo, esto es una bomba totalmente gourmand. Yo aquí noto también un poquito en la salida algo cítrico, que bien puede ser bergamota o toronja. Pero enseguida la fragancia ya emerge esa parte dulzona, como digo, del caramelo y del abatonca. Lo que conlleva a hacer creer a la gente que esto tira más para lo femenino que para lo masculino. Yo creo, honestamente, que es una fragancia totalmente unisex. Esto no se decanta, ni para lo femenino absoluto, ni para lo masculino absoluto. Eso está claro. De por sí, ustedes saben que yo siempre he dicho que para mí toda la perfumería es unisex, pero en este caso, con más razón todavía, yo creo que aquí Jean Paul Gaultier buscó una dualidad. Quiso hacer algo que ya hizo en su día. Jean Paul Gaultier nos presentó hace ya muchos años esta maravilla de fragancia. El Gaultier 2. Gaultier 2, ya yo la reseñé en el canal. Es una fragancia totalmente adictiva. Totalmente dulce, vainillosa. Espectacular, espectacular, ambarada. Esto tiene una vainilla increíble. Tiene una vainilla increíble, un ámbar increíble. Y yo creo, y yo creo, salvando las distancias, que Jean Paul Gaultier quiso rememorar de nuevo su momento de esplendor cuando Francis Gaultier creaba maravillas como esta. Pero dejándose a un lado, chicos, y volviendo al escándal, que es la reseña que nos trae hoy aquí, yo creo que esto es una fragancia que no se puede denostar porque huela mucho a caramelo, a vainilla, y ya directamente se diga que esto es de mujer. Yo creo que el concepto de que la vainilla es para chica o que el caramelo es para chica y la batonca es para chica yo creo que está muy, muy desvirtuado. Pasó lo mismo con el Gaultier 2. Cuando salió, yo mismamente dije, pero caramba, ¿esto qué es? Esto a qué huele, ¿no? A mí me parecía que esta fragancia era una fragancia que tiraba muy a lo femenino, pero también es verdad que por aquel entonces yo simplemente era amante de la perfumería, pero no coleccionaba perfumes ni estaba tan metido en la materia. Ni por supuesto había olido nicho, ni perfumería de autor, ni por mi cabeza pasaba que existiera ese tipo de perfumería, ¿no? Entonces yo sí que la catalogué de femenina en su momento y no la compré por eso, pero hoy en día es una fragancia de la cual estoy encantadísimo de tener en mi colección porque aparte está descontinuadísima y a unos precios realmente desorbitados. Escándal. Fragancia que nos vuelve a traer una perfumería diferente. ¿Por qué? Porque Jean Paul Gaultier lleva muchísimos años sacando flanker tras flanker exprimiendo la vaca del Lemal de una manera espectacular. Yo creo que hay más de 40 flankers del Lemal. Sin embargo, este sí es una evolución del escándalo de chica, pero es algo original. Es decir, no es un flanker de otro Lemal. Teniendo en cuenta que el último perfume masculino que sacó Jean Paul Gaultier fue el Cocorico. A partir de ahí no volvió a sacar ningún otro perfume de chico más que flankers y flankers y flankers del Lemal. Como digo yo, explotando y exprimiendo la vaca, la leche de la vaca hasta el máximo. Entonces nos regalan esto. Nos regalan este escándal. Una evolución probablemente del femenino. Fragancia totalmente unisex. Fragancia que veo para más carácter nocturno que diurno. Por su carga de notas tan opulentas como el caramelo, el abatón, el vetiver. En su secado el vetiver se nota muchísimo. Creo que es lo que le da la parte masculina a la fragancia. Y es una fragancia que dura mucho en piel. Esta fragancia me va durando, chicos, entre 10 y 12 horas en piel. No quiere decir que proyecte 12 horas. Quiere decir que en mi piel, en la piel, se queda durante 12 horas. Lo tengo comprobadísimo. Recibes cumplidos cuando te la pones porque es dulcita, ecourmón. Es un olor mainstream. No nos olvidemos que estas casas no se van a arriesgar. Porque si se arriesgaran, iba a pasar lo mismo que con el Gucci Guilty Absolute. Que se terminó quitando de la línea de diseñador porque no se vendió. Porque era algo que no se contempla en una perfumería de diseñador. Estos perfumes son para ventas masivas. Punto. Como digo, la botellita, muy bonita. Tiene... Se me parece mucho a la botella del Gucci Purón 2, ¿no? Ese cristal grueso, pesado. Tiene el taponcito. El taponcito es una corona, como podéis ver. Una corona. Es muy bonito, la verdad. Y también, pues como se está siguiendo la rutina ahora, pues es para refill. Tenemos aquí la manera de rellenar. Si se nos acaba y estamos enamoradísimos de esta botella y no la queremos tirar, pues podemos comprar el refill y rellenarla. La veo para una cita, para salir a cenar. La veo más de carácter para frío, para noche fría o días fríos, que para días de mucho calor. Por esa carga, como les comento, que tiene de ese caramelo, esa batonca, aunque esté un poquito edulcolado con esa parte cítrica, pero esa parte cítrica se aparece muy rápido y empieza a aparecer la opulencia del caramelo y del abatonca, lo cual, esto en días de mucho calor, les puedo asegurar que puede llegar a ser molesto, incluso para nosotros mismos que la estamos llevando. Yo poco más que decir, chicos. Les recomiendo que la huelan. Es una fragancia que está muy bien. Yo para mí la considero unisex. Se los digo de verdad. La considero totalmente unisex. Por lo tanto, les recomiendo que vayan a la perfumería, la huelan, la porten, se la echen y la mantengan en piel durante 24, 48 horas vuelvan a esprayarse y la dejen trabajar y evolucionar y si realmente luego no te gusta, no la compras. Pero como siempre les digo, la mejor manera de aprender, de buscar nuestro camino, de discernir si nos gusta o no nos gusta y ver si realmente va con nosotros el perfume, la mejor manera siempre es oler, oler y oler. Yo les mando un fortísimo saludo aromático y hasta la próxima reseña, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!